Hace algunos días de la publicación de este video, un portal de noticias llamado Gaming Bible, el cual desconozco totalmente su credibilidad, pseudo confirmó Red Dead Redemption 3, solo porque el CEO de Take Two en una entrevista les dijo que Aún no hemos terminado de recorrer este mundo. Y así a algunos ya les explotó el cerebro, yendo a reservarlo a las tiendas y esperando como Milhouse a que lo confirmen. Mientras otros como mis queridos suscriptores se lo tomaron con calma y me preguntaron que opinaba acerca de esto. Y aquí le vamos a sacar platita a esta noticia, digo teorías para que se diviertan XT. ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Entonces, ¿qué tal amigos? Soy Brian, y hoy te presento con mucho cariño mis 4 historias que podría contar un hipotético, o ya confirmadísimo 100% real, no fake, Red Dead Redemption 3. Hablando de cada una y cómo podrían llevarse a cabo, espero lo disfruten. Como siempre te recuerdo que tengo mi página de Instagram donde podemos conversar, y mis nuevos seguidores saldrán saludados al final del video. Y si te gusta este tipo de contenido, te invito a dejar tu poderoso like, y suscribirte para que sigamos creciendo en esta linda comunidad. Entonces, sin más que agregar, sean bienvenidos y enciendan sus consolas que... ¡Vamos a comenzar! ¡Es hora de show, chicos! Número 1 Continuar la historia de Jack Marston La más obvia y la más acorde si vamos en un orden cronológico. Todos sabemos que Jack Marston quedó completamente solo al final de Red Dead Redemption 1, cumpliendo su venganza y no teniendo dramas mentales y un ataque de moralidad pseudo-final profundo como esta obra maestra. Jack perdió todo, y saber si en el futuro pudo prosperar, formar una familia o dejar su pasado atrás son preguntas que muchos de los fans nos hacemos. ¿Realmente necesitamos una confirmación acerca de si el joven Marston lo logró, o realmente su maldición con la banda le pasó factura y murió a causa de un evento desconocido? Algo aquí también que es un factor súper interesante y tendría muchísimo, pero muchísimo contenido, es que como sabrán los más entendidos, Red Dead 1 termina durante el año 1914, y esto coincide con los inicios de la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto tenemos un montón de historias que se podrían contar. ¿Se imaginan un Jack en plena guerra, o estando en medio de estos conflictos, el cual tenga que sobrevivir de mil maneras intentando escapar de aquí? ¿O que incluso haya un salto de tiempo en el cual Jack ya esté mucho más adulto, con una esposa e hijo a los cuales proteger, y este tenga que partir a la guerra, haciéndoles la promesa de que volverá a verlos en el futuro, y el objetivo sea superar la larga batalla para estar con sus seres queridos una vez más? ¡Wow! Realmente la imaginación puede volar si uno lo piensa así. Sería bastante cool ver que Marston intenta superar esta situación, mientras recuerda los sacrificios que cada miembro de la banda hizo por él, y así hubieran algunas pequeñas referencias al pasado, una historia que tiene mucho que ofrecer por donde lo vean, y que funcionaría definitivamente. Así también catapultando a Jack como un personaje al cual nosotros podamos querer. Jack Marston en medio de la guerra mundial. Historia número 1. Número 2. Precuela con los hermanos Callender. También es algo un tanto obvio, pero a la vez, si bien recuerdan, cada vez que se nombraba a los Callender, la banda o el mismísimo Arthur Morgan, decían que ellos eran unos bastardos, pero que los extrañaban y querían mucho. Incluso el juego empieza con la muerte de Davy, y el grupo está moralmente caído por esta pérdida. Así nos remontamos al primer encuentro con Milton y con Ross, cuando nos confirman que Mac Callender fue asesinado por ellos, y aquí está la clave de esto. Sea cual sea de los dos hermanos que podríamos usar, tendríamos el privilegio de ver cómo la banda era en el pasado, ver por qué ambos hermanos eran tan temidos, pero a la vez tan queridos, ver sus interacciones con Arthur, con Hosea o con Dutch, y saber cómo la banda pasó por su mejor momento de gloria en ese pasado tan precioso. Aquí vienen los buenos, jóvenes. Una historia con ellos, pues claramente terminaría en los eventos de la masacre de Blackwater, la cual por fin veríamos a todo color y en alta definición, con cada detalle de este, siendo Dutch discutiendo con Arthur y la banda porque Micah lo convenció de atacar el ferry de la ciudad, Dutch matando a la inocente Heidi McCourt, una pequeña aparición del lomo plateado pelo en pecho Landon Ricketts, quien abiertamente fue parte de este tiroteo, ver cómo las cosas se salieron de control poco a poco y la banda huyó como pudo, y finalmente, ser testigos de cómo uno de los Callender, Mac, con más probabilidades, se quedó a defender a su banda mientras estos huían, haciendo que los Pinkerton finalmente lo capturaran, pero dándoles el tiempo necesario a sus compañeros para huir, y así ya empezar la historia que todos conocemos. Al tener una transición tan rápida hacia Arthur Morgan, pues tendrían que arreglárselas con el tema de los coleccionales y estadísticas, pero siendo Rockstar, pues claro que pueden hacerlo, y si lo piensan un poco más, tiene todo el sentido del mundo. Todos dicen que estos hermanos eran malvados, y ver cómo poco a poco cambian su actitud, para finalmente entregar su vida por los suyos, pues es claramente una historia de Red Dead Redemption por donde se mire. Por lo tanto, se puede hacer perfectamente, y jugar con ambos hermanos, usando la mecánica de personajes intercambiables, ¡guau! Eso sí que estaría tremendo. La historia de los hermanos Callender con la banda de Dutch, en sus tiempos de gloria. Historia número 2. Número 3. Spin-off con Sadie Adler y con Charles Smith. Son tantas las incógnitas que nos dejó nuestra historia preferida, que hay de sobra por donde sacar contenido. Todos sabemos que Charles y Sadie fueron esos compañeros imprescindibles de nuestro grupo, y sobre todo de John Marston hacia el epílogo de Red Dead 2. Pero ninguno de nosotros sabe qué pasó con ellos después de irse de la granja, mientras llorábamos al ver cómo se despedían. Charles a veces vuelve a aparecer en el rancho, pero ese es otro tema. Una historia de aunque sea uno de ellos estaría de puta madre. El ver si Sadie logró llegar a Sudamérica, o si los Pinkerton lograron dar con ella después del enfrentamiento con Maika. Sadie se ganó el corazón de todos los jugadores como para dejar en una incógnita su destino. Y si tuvo que lidiar con algunos últimos forajidos en el camino, o pudo conocer a una futura pareja para reformarse, sería maravilloso de ver. Recordar que ella ya se había hecho una reputación como cazarrecompensa, así que está en la mirada pública. ¡Ya lo sé, maricón! ¡Ya lo sé! Por su parte, ver si Charles Smith logró llegar a Canadá y dejar su pasado atrás para también reformarse sería buenísimo. Siempre y cuando en el camino hayan dificultades o enemigos con los que tendríamos que enfrentarnos. Igualmente pueden funcionar como DLC, pero un juego completo de ellos funcionaría de maravilla. Para complementar este apartado, estaría también interesante que John haya tenido que ir por ellos por órdenes de Edgar Ross. Rockstar está tan acostumbrado a hacernos mierda al corazón que ver a John ir por esos amigos y estar obligado a entregarlos o matarlos, aunque fuera doloroso, estoy seguro que lo jugaríamos hasta el final. ¿Y saben cuál es la mejor parte? Que esto calzaría perfectamente con el principio de Red Dead 1 cuando John, por razones desconocidas, llega a Blackwater en un barco. Pero en fin, de estos dos se pueden contar muchas cosas más, contando con la total libertad de hablar de ellos luego del final de Red Dead 2 en territorios desconocidos. Las posibilidades prácticamente son infinitas. Un spin-off de Charles o Sadie Adler. Historia número 3. Y número 4. Spin-off desde la perspectiva de los Pinkerton. ¿Qué? ¿Qué? ¡Atrápenlo! Tremenda cagada. Menos 10 sobre 10 y ZZZ. Ok, antes de que me lynchen, déjenme explicarles. Este sería uno de los spin-off más interesantes de ver. Créanme que sí. ¿Recuerdan a Cole Phelps, el policía novato protagonista de L.A. Noire? Pues de aquí saqué la idea. Imaginen un escenario en el que la agencia Pinkerton suma a un nuevo recluta con un pasado criminal, el cual ha decidido tener una vida recta en lo posible. Este con el tiempo va ascendiendo poco a poco de rango atrapando distintos criminales en el salvaje oeste y ganándose la confianza de sus superiores. En este caso, Milton y Ross. Hasta que llegamos a lo que más nos importa. La banda de Dutch se ha hecho un nombre en estas tierras y nuestro personaje debe ir a enfrentarlos junto con sus colegas policías. ¿Se imaginan la jugada maestra que sería el jugar la masacre de Blackwater pero desde la perspectiva de un agente Pinkerton? Y que así, luego de terminado este conflicto, durante el juego tengamos que obtener pistas para que Ross y Milton vayan a confrontarlos. O que sea nuestro mismo personaje quien sea el que mata a Mac Callander a punta de tortura. Y así, nos vamos enfrentando a la banda de Dutch en distintas ocasiones. Como durante el asalto al banco de Saint Denis, en el cual nuestro personaje sea el responsable de atrapar a Marston y enviarlo a la cárcel. Y que a los días lleguemos al pantano de la calle y debamos enfrentar al mismísimo Arthur Morgan quien está usando la ametralladora Gatling y así al final, llegar al campamento de Beaver Hollow dejando sin salida a Arthur y a John quemando los restos del campamento y gozando de la gloria de haber acabado con los forajíos más peligrosos de estas tierras. Y nuestro personaje sea cada vez más grande como detective. Aquí les voy a romper el corazón. La historia de este personaje debe terminar con él siendo parte del grupo comandado por Ross, el cual atacó Vichar's Hope y nosotros ser parte de la gente que le disparó a Marston dándole muerte para que este se retire con honores de la agencia y Jack no lo haya tenido que buscar al final ya que no lo conocía. Suena cruel, suena muy cruel pero un juego así, un Red Dead Redemption 3 desde la perspectiva de los Pinkerton y un agente el cual quiera redimirse de su pasado criminal buscando un trabajo honrado sería una maravilla. Simplemente lo sería un agente Pinkerton siendo un policía que quiera alcanzar la gloria. Historia número 4 Entonces, esperando que te hayan gustado mis ideas para un posible Red Dead Redemption 3 paso a despedirme y a dar los saludos correspondientes de hoy. Muchas pero muchas gracias por llegar al final, querido amigo. ¡Ey! Si te gustó el video te invito a dejar tu poderoso like, nivel forajido legendario del oeste y un bonito comentario. Mando muchísimos saludos a las siguientes personas que me siguieron en Instagram. McLovin Frank Lee Deuchman Badaje12 MrDude914 Arturo Vallejo Gonza Hernández Muñoz Javier Sabrina John Machuca Silva Arezab2035 IZK Cuevas José María Calle Bautista MVNU OLP1312 JLUISITOBC51 SirNicolas Sánchez GOTEE IXCN2020 Javid MDZA Sebastián Rodríguez AA Firdaus Martín Jorquera Juan Padilla MD Abul Hasnat Cristian Zígala WhiskyLive96 Pato BMX y Cristian Germán GP Muchas gracias a todos ustedes por formar parte de esta bonita comunidad. Si querés aparecer al final de mis videos solo tienes que seguirme en Instagram. Nos vemos en el siguiente video de Cueva Gamer Chile. Hasta la próxima. Jugadores.